Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán hoy viernes día 6 de octubre de 2023. Como tipo del Día de los Santos Ángeles Custodios que tuvo lugar el pasado 2 de octubre, hoy se ha celebrado una eucaristía y también un acto conmemorativo en Mogán Pueblo. Este viernes 6 de octubre los representantes del Ayuntamiento de Mogán con la alcaldesa Onalia Bueno a la cabeza y el cuerpo de la policía local celebraron la festividad de los Santos Ángeles Custodios con una eucaristía y un acto de reconocimiento. A las 11 de la mañana la iglesia de San Antonio de Padua en Mogán Pueblo acogió la liturgia en honor al patrón de los cuerpos de seguridad del Estado oficialmente marcado en el calendario el día 2 de octubre. Posteriormente el Centro Cultural en Mogán acogió el acto de reconocimiento que contó con la presencia del cuerpo de la policía local del municipio, la Guardia Civil de Puerto Rico, Protección Civil Mogán, la alcaldesa Onalia Bueno y los representantes del grupo de gobierno local. Entre el público también estuvieron presentes familiares y agentes jubilados. En el acto se ha hecho entrega de medallas conmemorativas a algunos agentes de la policía local y una placa Protección Civil, Guardia Civil y a un ciudadano por su rápida actuación y ayudar a salvar la vida de un anónimo en el municipio. Además se ha reconocido a los agentes jubilados y se ha felicitado a los recién incorporados de la policía local por su buen hacer. La necesidad de coordinar los diferentes cuerpos para garantizar la seguridad en el municipio y sobre todo esa cercanía de los cuerpos con los ciudadanos. Así que nada, en ese trabajo estamos haciendo. También el anuncio por parte de esta alcaldesa de las 10 nuevos agentes que se incorporarán seguramente el año que viene a la plantilla de la policía local. Por tanto estaremos ya rondando alrededor de los 70. Seguiremos trabajando, como no puede ser de otra manera, para seguir garantizando la seguridad en el municipio de Mogamo. Punto de encuentro donde anualmente recordamos a los que no nos acompañan, efectivamente porque le llevamos mucho de menos, así que a los que no nos pueden acompañar por motivos familiares, así mismo para celebrar y dar a cada uno merecedor de los que han, durante el transcurso del año, que han efectuado cualquier servicio de relevancia, se les entrega su condecoración y distinciones. Bueno, estos días son importantes, ¿no? Porque al final el reconocimiento que se hace a la labor policial es una labor importante y hay que reconocerla. Entonces, pues nosotros, igual que se nos reconoce a la Guardia Civil, tenemos el Día del Pilar, pues el Día de los Jales Custorios, es un día importante y hay que reconocérselo a la policía local y por tanto hay que acudir y reconocerlo. Los alumnos del Área de Folclore de las Escuelas Artísticas de Mogam llevarán a cabo una recaudación de fondos para los afectados por la erupción del volcán de La Palma, concretamente de la zona de Todoque. El próximo sábado 21 de octubre se llevará a cabo en Beneguera una recaudación de fondos a beneficio de los menores y mayores de la localidad de Todoque de La Palma, que quedó sepultada bajo la lava tras la erupción del volcán en 2021. Se pondrán a la venta elaboraciones artesanas realizadas por alumnados del Aula de Folclore de las Escuelas Artísticas de Mogam, vecinos y vecinas del municipio y artesanos de la isla de Gran Canaria. El puesto compartirá espacio con la Feria de Artesanía del Festival Cultural Étnico Beneguera, que tiene lugar ese mismo día en el campo de fútbol del Enclave Mogamero de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Todo lo recaudado durante la jornada irá destinada a aquellos mayores que viven en casas modulares tipo contenedor y a los niños y niñas del ya desaparecido Seip Todoque, las personas interesadas, además de comprar las elaboraciones para contribuir a la causa. Si lo desean, podrán realizar directamente una aportación económica. Informarles a aquellos interesados que a partir de este lunes, día 9 de octubre, se abre el plazo de recepción para el undécimo concurso literario por el Día de las Bibliotecas. La red de bibliotecas municipales de Mogam habrá a partir del lunes 9 de octubre y hasta el día 25 del mismo mes el plazo para participar en la undécima edición del concurso literario de Mogam día de las bibliotecas. Las personas interesadas deberán escribir un relato corto cuya temática sea la biblioteca y su entorno, los libros o la lectura. Debe redactarse una historia original e inédita en castellano, formato Word y de máximo dos caras. Los textos se clasifican en diferentes categorías por edad, siendo la infantil para los participantes entre 6 y 12 años que podrán recibir una entrada para dos adultos y dos menores al Holiday World. En la categoría juvenil entran los jóvenes de hasta 17 años que optarán a ganar una tablet y en la adulta, los mayores de 18 años cuyo ganador o ganadora podrá disfrutar de un bono para dos personas de acceso a un spa. La entrega se puede realizar en la Biblioteca Municipal de Arguineen o la Biblioteca Municipal de Bogán hasta el próximo 25 de octubre a las 8 y media. Los premios se anunciarán el viernes 27 de octubre a las 8 y cuarto en la Biblioteca Municipal de Arguineen. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Canarias y el Estado marcan el camino a seguir para acabar con la emergencia energética en el archipiélago. Tanto el gobierno regional como el central han sentado las bases del camino a seguir para poner solución ante el riesgo de que se puedan producir nuevos ceros eléctricos toda vez que existe un déficit de más de 200 megavatios de generación, 120 en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 30 en Fuerteventura. Un paso necesario para que el gobierno central pueda llevar a cabo la convocatoria de un concurso público para la renovación del equipamiento existente. Durante el encuentro celebrado en la tarde de ayer se han puesto también de manifiesto los pasos para poner en funcionamiento los equipos de apoyo que proporcionarán un suministro extra de energía y que están de los que ya están puestos en marcha y que se producirán un plazo aproximado de un año. Se trata por tanto tal y como había anunciado ya el consejero de Transición Ecológica del gobierno regional Mariano Hernández Zapata de una solución temporal y transitoria que estará operativa durante tres o cuatro años si bien se ha estimado que se alargue todo el tiempo que el Estado necesite para convocar, adjudicar y que sea efectivo el concurso para la renovación del equipamiento que garantizará la suficiencia de las siete centrales de generación que suministran la energía a las ocho islas. Además, también se ha reclamado al Estado que se priorice a Gran Canaria para la instalación de la energía eólica marina. Yo la valoración que hago de la reunión es muy positiva. Le podíamos transmitir al consejero y yo de primera mano a la ministra el agradecimiento porque previa a esta reunión ha habido al menos ocho, porque no han sido pocas las dificultades, incluso con el ser energético de la isla de La Gomera, que hemos tenido en estos últimos dos meses. Y en todo momento, y hay que decirlo, nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido atendidos y nos hemos sentido escuchados, que no siempre es fácil encontrar en el otro lado esa predisposición. Y hoy, creo que como culpen con la ministra, pues un poco hemos podido hablar de los expedientes que ya se hicieron públicas las ofertas o el plazo para la presentación de las ofertas en el que esos 200 megavatios, previsiblemente 20 más en la isla de Fuerteventura, comentaban, se puedan presentar las empresas. Es una solución transitoria y de emergencia, lo cual habitualmente los plazos son para un año. Yo creo que es un esfuerzo importante para no tener año a año, pues el ministerio va a intentar conseguir que sea para tres o cuatro años, en tanto cuanto el concurso se desarrolla y se normaliza la situación. Y el esfuerzo por entender las singularidades canarias, el esfuerzo por entender que Canarias es un sistema que al final son seis sistemas en sí mismo y que tiene muchas dificultades, pues nos permite tener muy buenas sensaciones para que de aquí a final de año podamos iniciar y que en un año, o un año y poco se puedan estar estos equipos instalándose y a la vez también prever planes A y planes B porque nos podemos encontrar con dificultades por el camino. La segunda noche del incendio de Tenerife transcurre sin incidencias. Por el momento, el terreno calcinado se mantiene en las 30 hectáreas a la espera de la nueva valoración del Cabildo de Tenerife y los técnicos implicados. Parece que las fuertes rachas de viento no han provocado estragos durante la madrugada. Sin embargo, más de 3.000 vecinos de Santa Úrsula continúan desalojados de sus viviendas y la alerta continúa en nivel 2. Por ello, según informa el 112 Canarias, un total de 120 efectivos terrestres y 9 helicópteros continuarán con las labores de extinción a lo largo de este viernes. Muchos de los afectados han podido ir a casa de familiares, mientras que un gran número de ellos se encuentran en los centros sociosanitarios del municipio de Santa Úrsula y en el terrero municipal. Además, el ayuntamiento ha habilitado dos naves para la gente que tenía animales domésticos. Once y media, doce menos algo, la presidenta del Cabildo decidió llamar y procedimos a subir el nivel del incendio del nivel 1 a nivel 2. Eso fue una acción que se hizo con mucha celeridad. Sobre las 12 aproximadamente, ya el gobierno de Canarias, a petición del Cabildo, se hacía cargo del incendio e inmediatamente también se procedió a la activación de la UME, que era, entre otras cosas, uno de los objetivos, porque entendíamos que en esos momentos la situación del incendio podía tener algún otro peligro, sobre todo en las zonas donde se desarrollaban y teniendo en cuenta que se había salido en algún momento del perímetro establecido en el incendio que hemos tenido durante el mes de agosto y que, de alguna forma, podría significar un peligro a esas zonas de interfaz con vivienda. El gobierno de Canarias pide a Sánchez que trate a la inmigración en el archipiélago como si se tratase de Cataluña. Nos tratan como si fuésemos ciudadanos de segundas, así se ha pronunciado Manuel Domínguez, vicepresidente del gobierno, quien este jueves se ha desplazado al muelle de la Restinga, en el Hierro, isla a la que han llegado por vía marítima más de 1.200 migrantes en los últimos dos días. El vicepresidente ha señalado que desde agosto han llegado más de 3.000 personas al Hierro, de ellos 497 menores de edad, de los cuales 301 han sido trasladados ya a Tenerife y Gran Canaria. A partir de este viernes serán trasladados más menores a ambas islas hasta dejar en el Hierro un cupo máximo de 40. Domínguez ha reclamado también un mando único en inmigración al gobierno de España y apuntó que una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo regional es la asistencia sanitaria, porque no se puede dejar desasistida a la población del Hierro por la llegada de 1.200 personas en dos días. Una cifra equivalente apunta a algo más del 10% del total de la población residente en el Hierro. Ante la situación de crisis migratoria que estamos sufriendo en Canarias, en donde ya son más de 15.000 las personas, los inmigrantes irregulares que han llegado a nuestra tierra, donde el gobierno de Canarias está atendiendo a más de 2.900 menores no acompañados, era de recibo, era lógico que hoy como vicepresidente del gobierno esté aquí, en la isla del Hierro, en el municipio y en el muelle de La Restinga, porque entendemos fundamental que sanificar una situación como la que estamos viviendo para ver si en una vez por todas se nos escucha desde el gobierno central. No es posible que desde el mes de agosto hayan sido más de 3.000 las personas que hayan llegado a la isla del Hierro, 497 menores, de los cuales 301 ya han sido desviados a la isla de Tenerife y a la isla de Gran Canaria, y a partir de mañana desviaremos los menores que quedan en esta isla, dejando un cupo máximo de 40 en la isla del Hierro, el resto irán, como he dicho, a la isla de Tenerife y a la isla de Gran Canaria, y por lo tanto nosotros ante esta cifra exigimos al gobierno central un mando único. No es posible que la negociación esté siendo desde el gobierno de Canaria con seis ministerios distintos, seis ministerios que no se coordinan, seis ministerios que nos dicen cosas distintas, seis ministerios que dejan de ejercer sus funciones en nuestra tierra y que por lo tanto nos tratan como si fuésemos ciudadanos de segunda, una comunidad autónoma alejada no solo en los kilómetros y en la distancia geográfica, sino también en las políticas que se ejercen en favor de los que aquí residimos. Y entramos en materia deportiva, arranca una nueva jornada en la que la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife tratarán de conseguir una nueva victoria. El conjunto de García Pimienta visitará este domingo a partir de la una de la tarde al Villarreal con el objetivo de confirmar la mejoría y lograr tres nuevos puntos que les permitan asentarse en la parte media de la clasificación. Será un duelo directo e igualado, pues ambos conjuntos se encuentran empatados a puntos y con una trayectoria idéntica en las primeras jornadas. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife también disputará su encuentro este domingo a partir de las cinco y media. Recibirán el Heliodoro Rodríguez López al Burgo. Los de Asir Garitano buscan lograr su segunda victoria consecutiva que les facilite mantenerse en los puestos altos de la tabla. No obstante, los castellano-leoneses no lo pondrán nada fácil, pues una victoria les permitiría meterse en la pelea por hacerse con uno de los puestos de playoff de ascenso. Y en baloncesto, los equipos canarios tratarán de lograr la victoria y así mejorar un arranque bastante negativo en la Liga Endesa. Será mañana en el Santiago Martín, cuando a partir de las ocho menos cuarto de la tarde se dispute el encuentro entre el Lenovo Tenerife y el Río Breguán. Ambos conjuntos llegan necesitados, sin bien los de Chuf y Dorreta tienen por delante un partido en el que deberán doblar esfuerzos para dejar atrás la última posición de la tabla, lugar que ocupan al haber sumado tres derrotas en las tres primeras jornadas. Por su parte, el Dreamland Gran Canaria, que también se encuentra entre los cuatro últimos clasificados, recibirán el Gran Canaria Arena al Unicaja. Lo hará el domingo a partir de las doce. Ambos conjuntos, empatados en victorias y derrotas, saltarán al parque en un duelo de máxima igualdad, en la que los de Jack Alakovich buscarán imponerse a los andaluces y mejorar sus números en este inicio de campaña. El calor persiste en nuestro municipio y parece que no nos abandonará en las próximas horas, incluido también la calima. Conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado. La previsión del tiempo para mañana sábado en Canarias será de cielos despejados, salvo por intervalos de nubosidad alta que barrerán el cielo de oeste a este a lo largo de la jornada. Calima en todas las islas afectando a todos los niveles en las islas orientales. Temperaturas sin grandes cambios se podrán alcanzar o superar los 34 grados en la vertiente sur y oeste de las islas, así como en las fachadas oeste del área metropolitana de Tenerife y norte de Gran Canaria. En La Palma será menos probable, en zonas bajas especialmente de interior se podrán alcanzar los 30-32 grados de forma generalizada. Viento moderado de componente este con intervalos de flojo en las islas orientales y en las occidentales viento flojo variable predominando la componente este. Además se espera algún intervalo de moderado, incluso fuerte en medianías y cumbre. En la isla de Gran Canaria predominarán los cielos despejados salvo por algún intervalo de nubosidad alta durante la segunda mitad de la jornada. Calima afectando a todos los niveles, temperaturas con pocos cambios se podrán alcanzar o superar los 34 grados en la vertiente sur y oeste así como en medianías del norte, especialmente en el Valle de Acaete. En el resto de la isla, a excepción de altas cumbres y litorales nortes y este se podrán alcanzar los 30-32 grados. Las mínimas no bajarán de 25 en zonas de interior de la mitad sur. Viento moderado de componente este con intervalos de flojo además se espera algún intervalo de fuerte en medianías y cumbre durante la primera mitad del día. Brisas en las costas este y oeste. En el municipio de Mogán mañana sábado tendremos cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de mínima y los 36 grados de máxima. El viento será principalmente de componente este registrándose las mayores rayas de hasta 35 km hora por la mañana. Durante este sábado seguirán vigentes los avisos amarillos por altas temperaturas y polvo en suspensión. Esperemos que el calor de una tregua mañana sábado que se celebra el baile de taifas recuerden a las 9 y media de la noche si todo va bien en la localidad de Beneguera. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto disfruten del fin de semana.